El día 17 de noviembre a eso de las 15 horas, unidades guerrilleras prevencientes al bloque y barrios del FAREP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron en uno de los retenes móviles que mantiene a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, el servicio activo Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en dicha zona del país. En compañía del General Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra.